Gobierno, reconstrucción es tu obligación, el pueblo presente, los diputados ausentes, fueron las consignas que gritaron más de 300 damnificados por los terremotos que afectaron el Departamento de San Marcos en los años 2012 y 2014, y quienes en coordinación con la Alianza de Organizaciones Indígenas y Campesinas exigieron al gobierno una vivienda digna, ya que muchos afectados aún no han sido tomados en cuenta. Manifestar nuestra inconformidad con la forma como se ha manejado el tema de la reconstrucción de las viviendas de la gente pobre, viviendas de gente pobre, de gente que no tiene recursos para levantar sus viviendas, gente a la que le dieron un código y con eso dejaron la esperanza sembrada en ellos de que se iban a reconstruir sus viviendas y sin embargo hasta la fecha no se ha hecho. En la caminata pacífica participaron los presbíteros de varias parroquias del Departamento de San Marcos, donde respaldaron las demandas de la población que exige un derecho que el propio gobierno ofreció y es su obligación. Queremos presentarnos para que también se den cuenta las personas que nos gobiernan, que las promesas no las han cumplido y que ciertamente hay mucha gente que se quedó sin casa. Manifestar que no estamos conformes con lo que prometieron y lo que no han cumplido. La finalidad de la caminata puntualizó el rechazo a la corrupción que el actual gobierno ha generado y la exigencia del Tribunal Supremo Electoral para que no se realicen las elecciones en septiembre, sino meses después. Y los recursos destinados a esto se usaron para construir casas de los que ya tenían casas, casas de los que eran del Partido Patriota o amigos de las autoridades, es decir, un claro caso de corrupción. Según datos que proporcionaron los manifestantes, en San Pedro Zacatepeques iban a ser construidas 488 casas, pero el dato real es de 719, por lo que 231 familias quedaron fuera. A nivel departamental suman 8.807 damnificados, de los cuales un 79% han logrado una vivienda en tres años. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.